Hola seres divinos, bienvenidos a Canal Taromedium, mi nombre es Macarena. Ahí está mi querido y amado Murci, mi compañero, mi guardián, mi felino. Así que, ¡va campana! ¡Viva campana! Muy, muy alta, ¿sí? Es el momento justo para que tú... El consejo es que no pidas, ¿sí? El universo sabe lo que necesita. Simplemente agradece, porque cuando uno agradece, el corazón se hace humilde y lo que sea que necesitas, todo viene por añadidura, ¿sí? Aprende y agradece. Murci, vamos a empezar a trabajar. Estás muy cómodo, mirá toda la arena que estás al revuelco por toda la arena del patio. Energía para mi ser divino, por favor. Energía para mi ser divino, estoy hablando porque no me salta. La energía aquí no es, me dice cara que no es. Energía para mi ser divino, por favor. Vamos a ver, vamos a ver cuál es el mensaje de tus seres divinos, de tus ancestros, de tus ángeles. ¿Qué es lo que te tienen para decir? A veces ustedes saben que yo pego muchos jalones de orejas. A veces son necesarios esos jalones de orejas. Y para eso estamos aquí. La plenitud. Me encanta, como tu primera energía es una reina de bastos. Aquí hay una acción rápida, una toma de decisión, quizá por impulso. Vamos a ver hacia dónde te dirige esa decisión. ¡Wow! La represión. Esta carta es tan simbólica. Mira, mira la acción que vas a tomar, que necesitas para entrar en una energía de plenitud, de lleno de flores, de felicidad, ¿sí? Vienes golpeada, golpeado, es verdad. Tienes los ojos cerrados, estás saliendo de la oscuridad. Pero mira de dónde estás saliendo, ¿sí? De una represión de un 10, de un 10 de... Nunca me acuerdo de qué son los rojos en el Oshosen. Pero nunca. Creo que por la energía tiene que ser un 10 de bastos. No, 10 de bastos no. 10 de oro tampoco. 10 de espada. Puede ser un 10 de espada porque estás con unos pensamientos negativos que no te permiten florecer, no te permiten entrar en sintonía con lo que tú buscas o quieres, ¿sí? Estás reprimido. Estás reprimiendo algo. ¡Oh, Jesucristo! Vamos a soltar. Dice Clara del Oriente que es necesario que empieces a soltar. Mira lo que dice la carta. Esta carta últimamente en estos tiempos sale mucho. Yo digo que la energía de la Tierra como planeta está en esta energía de cambios y de transformación, de soltar cosas ya que son obsoletas, ¿sí? Entonces, sale mucho estas energías. Sale mucho el soltar y sale mucho el mundo. Mira. La conclusión, el mundo, es la carta, es el arcano mayor acá que está predominando y está en tu futuro. Tú vas a concluir con una situación de larga espera, de conflictos, de comparaciones, de una situación de mucho tiempo, ¿sí? Acá hay una situación conflictiva que tú estás intentando soltar. Lo vas a hacer, vas a concluir, vas a comenzar un nuevo ciclo. Quiero que veas el ciclo. Se está gestando un nuevo ciclo. Para algunos puede ser embarazo o simplemente crear algo nuevo. Nueve lunas. Entonces, lo único que necesito preguntar es que, por favor, no te, no te, no te, ¿cómo te voy a decir? No te aferres o no te, cerrarnos la palabra. No te enfoques, quizás, es la palabra. No te enfoques en las dificultades, ¿sí? Porque las dificultades están. Aquí hay dificultades que hay que sobrepasar. Son como montañas que tú tienes que subir, escalar y de alguna manera evadirlas, ¿sí? Evadirlas en el sentido de, no es de evadirlas reprimiendo, sino que evadirlas enfrentándoselas. Tienes aquí un cinco de espadas que habla de conflictos, que habla de discusiones, de problemas que debes soltar para comenzar una nueva vida. Voy a volver a seguir con el Oshosem, porque el Oshosem para mí es el Karot que me habla del alma, ¿sí? Del espíritu. ¿Cómo está tu espíritu? ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo está tu energía interna? Y que eso va a predominar en tu energía material. Y no me gusta que la última carta sea una energía de conflictos. Así que vamos a preguntar. Última energía, por favor. Luego del conflicto, luego ese cinco de espadas. Muy bien, muy bien, está bien, está muy bien. Tenemos la carta del diablo. Los condicionamientos, es algo que te condiciona, ¿sí? Algo que te ata, algo que te, ¿cómo te voy a decir? Es algo que te domina, ¿sí? Es algo que te domina, es algo que te, tienes una tentación y algo que no puedes controlar. Te condiciona la existencia, es algo que te da mucho conflicto. Te produce mucha pena. Mira cómo estás, el nueve. Pero el nueve y el diez es porque esto ya está finalizando. Porque mira la última carta, por eso pedí más energías de los Yosén. Llega la armonía. ¿Es verdad que va a costar un poquito? Sí. Va a costar trabajo de tu parte. Va a costar que te pongas las pilas, como digo yo a veces. Entonces, va a costar, sí, va a costar, pero vas a llegar. Vas a necesitar soltar todo aquello que te reprime. Vas a tener que soltarte de situaciones que tenga que ver con todo lo que es adictivo, ¿sí? Inclusive un amor. Un amor puede ser, no un amor saludable, sino un amor, la palabra que está de moda, tóxico. Pero es un amor que en vez de traerte beneficios, te trae lágrimas. Las montañas nuevamente y nuevamente las montañas. Quiero que lo veas. Pregunté qué sucede hasta acá y tengo montañas, obstáculos y tormentas. Acá hay muchas tormentas que debemos soltar. El ciclo se cierra. El ciclo se cierra, pero va a depender mucho de tu fuerza de voluntad. Voy a tomar este otro oráculo porque ustedes saben que yo me aburro rápido. Si tienen ganas de regalarme tarot, no me enojo. Me encanta ganar muchos tarot. Aquí hay una persona, ¿sí? Era lo que estaba sintiendo. Acá hay una persona que te tiene, digamos, que viene a ser la piedra de tu zapato. Una persona, no sé si es tu conexión especial en la forma romántica, pero hay una persona, puede ser un padre, una madre, un jefe que no te deja, que es una piedra de zapato. Es realmente una montaña y no te deja avanzar, ¿sí? Hay conflictos y eso te causa mucha pena. Necesito que te liberes de esa situación y que te sueltes. Sueltes esas cadenas que te están atando. Clarifícame más esa situación, por favor. ¿Quién es esa persona, por favor? ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es? ¿Quién es? Justicia y el equilibrio emocional. El equilibrio emocional y la justicia. Quiero que lo leas, a ver si lo logras ver. Justicia y el equilibrio emocional. Es justamente lo que habla esto, de armonía y de armonía en tus emociones. Esta persona es alguien que te quita la armonía, ¿sí? Es alguien que te quita la paz. Literalmente te quita la paz. Como dije yo, no me sale otra palabra, de amor tóxico. Amor, un amor que te está dando una enseñanza. Es verdad, todo va. Pero ya es hora de concluir. Necesitas enfocarte en otra cosa, ¿sí? ¿Qué es lo que debe apretar mi ser divino de esta situación? Muy bien. Vamos al tarot de los gatitos. Al tarot de Murci, como muchos le pusieron. Este tarot se llama el tarot de las brujas. Que muchos me preguntan. Aquí se los muestro. El tarot de las brujas. Diario de una bruja, en realidad. Diario de una bruja. De Débora Blake. El tarot de Murci. Vamos a preguntar, ¿qué es lo que debes apretar? Aprender de esta situación, de este contexto. ¿Qué es lo que mi ser divino debe aprender? ¡Guau! Un siete de copas. Debes aprender a observar a tu alrededor que está lleno de oportunidades y de posibilidades en tu vida, ¿sí? Todos estos redondelitos son situaciones diferentes que tú no estás logrando ver. Otros amores, otros trabajos, otros lugares, otros éxitos, otros sueños, otros estudios. Tú no estás logrando ver lo que realmente la vida te está obsequiando, ¿sí? Entonces, estás muy, muy enclavado, enclavada en la pena y en los conflictos y necesito que salgas de ahí y que busques tu equilibrio emocional ya. Ocho de copas. Ocho de copas. Mira cómo está esta persona. Esta persona da la espalda a las copas y se retira. Es un ocho de copas. En el futuro, o puede ser ahora, hay un caballero de copas. ¡Chicos! Hay una nueva propuesta de amor o una nueva propuesta de vida, ¿sí? Porque yo sabo que yo hablo en general. Acá hay una persona que trae una propuesta nueva. Esta persona que te quita, que te trae tanta represión y tú dudas y dudas y dudas y dudas. Mira ahí cómo te... No sabes con cuál te quedas. Para muchos de ustedes puede ser una nueva propuesta, un nuevo amor, una nueva pasión. Algo que te va... Porque aquí tú te retiras, ¿sí? Aquí tú te retiras y dices, ya basta, yo concluyo con esto. No soporto más todo esto. Busco mi paz, busco mi armonía. Me doy vuelta a la espalda y se terminó todo esto que me tiene como atada, ¿sí? Me tiene como esclavizada o esclavizada. Bueno, sea de un amor o sea de lo que sea que en la vida tuya, ¿sí? Voy a preguntar ahora sí con este oráculo directamente sobre el amor. Aquí están las cartas. Wow. Haga un esfuerzo, te dice. Hacía mucho que no me salía esta carta. Haga un esfuerzo. Te estoy diciendo que tienes que hacer un esfuerzo. El gran amor merece que se respeten las etapas por las que debe pasar. Y la siguiente carta es la pasión. Deje que su corazón y su alma canten de alegría. Permítete una nueva opción. Permítete una nueva emoción. Permítete creer nuevamente en que es posible una armonía con alguien más. Permítete. Haz un esfuerzo. Hay una pasión. Dice, permítete que cantes de alegría. Vamos ahora al consejo de los ángeles. Vamos a pedirle sí. Qué lindo que estás hoy. Estás sucio. Te tengo que bañar, pero cada vez que te tengo que bañar es un problema, ¿eh? Es un problema. Aquí tengo tu consejo. Lo que te traen los ángeles. Esto es fundamental para mí. Estoy buscando, digamos, oráculos que traigan consejos de este tipo. Si sabes de algún nombre, por favor, déjamelo en los comentarios. Porque no los consigo encontrar. Y necesito siempre concluir la lectura con un mensaje de esperanza, ¿sí? Para eso estamos en Murci y yo aquí, para levantarte el ánimo cuando estás decaído. ¿Dónde vas, Murci? Menos mal que estoy terminando la lectura. Yo soy el ángel que esperabas hace tiempo. Estoy muy cerca tuyo. Sientes el suave batir de mis alas y mi susurro en tu oído. Traigo luz a tu mente y calor a tu corazón. Cuidándote con... Guau, acabo de decir esta palabra. Cuidándote con optimismo y esperanza. Esperanza. Es la armonía. Independencia. Y audacia. Por favor, ser divino. Toma audacia. Toma la audacia de Capricornio. Toma la audacia del diablo. Toma la audacia del poder de la energía del diablo. La energía del diablo es muy materialista, ¿sí? Es una energía de acción. Una energía que sí, para el lado negativo es adicción. Para el lado también es mucha pasión, mucha como una dependencia de una pasión. Pero toma esa energía de fuerza del diablo y busca el equilibrio emocional, que es la armonía de este final feliz, de este 10 de copas. Va a depender de ti. Sí, va a depender solamente de ti. El ángel te está dando independencia, audacia, optimismo y esperanza. Namaste.